Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por las calles. Sí, hemos ordenado nuestros pueblos y nuestras ciudades con calles. Por ellas nos comunicamos, en torno a ellas nos concentramos, en ellas ponemos accesibles los productos para el comercio y el ocio. Gracias por esas calles que hemos embellecido con tonos de antigüedad o de arquitectura u otras formas de arte que se cruzan en las plazas, que se armonizan con sus diferentes proporciones. Queremos que en nuestra vida haya calles bellas para discurrir saludablemente, para encontrarnos con los vecinos, para cuidar las relaciones, para embellecer la vida, para hacer pacífico el día y la noche, equilibrado el ruido y el silencio, buenas las relaciones entre negocio y ocio. Queremos cuidar las calles y que no se conviertan en lugares sucios, inseguros, atascados, abandonados. Gracias por ayudarnos a cuidar nuestras calles para que nos humanicen. Amén. San Camilo ruega por nosotros. Amén. Amén.